El diputado del MAS, Edgar Romero, asegura que el polémico instructivo del Tribunal Electoral reconociendo los matrimonios con transexuales y transgéneros está enmarcado en la ley. El órgano electoral que se ha pronunciado en las últimas horas con una circular está en función de una normativa legal que ha aprobado de que los homosexuales o las personas del mismo sexo no sean discriminadas y puedan permitirse cambiarse el género. Eso está en el marco del derecho en nuestro país. Y obviamente hay posiciones encontradas porque la Iglesia Católica tiene una posición férrea. Pero en este país no todos somos católicos. Hay muchos evangélicos y muchas oportunidades también para evitar la discriminación. En nuestro país el artículo 63, 64 de la Constitución Política del Estado también nos habla de este tema. Pero el 14 nos habla de que también no puede haber discriminación por sexo. Entonces tenemos una contradicción jurídica.